¿Anacondas? Pertenecen a la familia de las boas, no tienen veneno y son constrictoras. En el mundo existen cuatro tipos diferentes de ellas, ya que el quinto lamentablemente se encuentra extinto. La particularidad de las anacondas es su enorme tamaño y aunque algunas se quedan en los dos metros de longitud, otras en cambio pueden alcanzar los doce y un peso máximo de hasta 250 kilos, siendo las serpientes más pesadas del planeta. Curiosamente, este animal no es capaz de lidiar con su propio peso, motivo por el cual pasan la mayor parte del tiempo en el agua y cuando están en tierra se muestran mucho más torpes. A pesar de su reputación, las anacondas no se consideran especialmente agresivas y tampoco suelen incluir al ser humano en su menú. Por otro lado, no es de los animales con mayor registro de ataques, pero aún así, un encuentro con ella puede resultar fatal. Las mantarrayas son sin duda uno de los animales más majestuosos y elegantes del océano, especialmente por su forma de nadar. Así que en este vídeo aprovecho y os enseño mi favorita, la móbula alfredi. Se trata de una raya de arrecife y que es además uno de los animales marinos más grandes del mundo, contando con un tamaño de entre 3 y 4 metros y medio y un poco más. peso que llega a ser de hasta 700 kilos. Su estado de conservación actual no es crítico, pero tristemente se encuentran amenazadas por culpa de la pesca y el cambio climático. ¿A vosotros también os parecen preciosas? ¿Cómo caza el ángel de mar? Los ángeles de mar son una familia curiosa de moluscos gasterópodos muy pequeños. Los más grandes no miden más de 5 centímetros. Su cuerpo a simple vista ya es curioso de por sí y tras la fase embrionaria pierden el caparazón, pero cuando hay comida de por medio aún pueden sorprendernos más. Si los vemos así, pueden parecernos muy hermosos. Pero ¿qué me dices de esto? Cuando el ángel de mar se dispone a cazar, abre su boca y deja salir un montón de tentáculos con los que capturar a su presa. ¿A que ya no te parecen tan monos? Si tuvieran el tamaño suficiente podrían aterrorizarnos a todos en una película, ¿no crees? Un dato más. Estos pequeños son hermafroditas y su apareamiento puede prolongarse hasta 4 horas. A veces incluso comen durante este tiempo. ¿Qué son las esponjas de mar? Mucha gente piensa que son plantas porque no se mueven y además contienen clorofila, aunque la mayoría ya sabemos que son animales. Pero no son animales normales. Lo primero es que llevan en nuestro planeta más de 500 millones de años y lo segundo es que no tienen órganos. Llevan a cabo sus funciones vitales a través de las células, que se especializan en diferentes tareas. Tampoco tienen un esqueleto propio, sino que forman uno a base de bacterias productoras de ácido cálcico que se acumulan en torno a la propia esponja. Se alimentan a través de sus poros, filtrando el agua para captar el alimento, a excepción de las esponjas que son carnívoras, que se alimentan de pequeños crustáceos. Existen unas 10.000 especies de esponjas diferentes que el ser humano conoce y se sabe que pueden vivir muchos años. De hecho, en 1986 se encontraron en China los restos de una esponja que tras analizarlos dieron como resultado que había vivido 11.000 años. Increíble, ¿no? Ah, que se me olvida, algunas esponjas pueden producir compuestos tóxicos. En los comentarios del vídeo del camarón mantis habéis pedido hasta el infinito que hiciese el camarón pistola, así que aquí lo tenéis. Aunque es más pequeño que tu dedo, cuando se trata de deshacerse de los intrusos este animal es asombroso, y es que utiliza su pinza más desarrollada para acelerar un potente chorro de agua que alcanza velocidades de 90 km por hora y tarda apenas una milésima de segundo en hacerlo. Este movimiento es tan intenso que el calor que se genera puede superar los 4000 grados centígrados, provocando una burbuja de cavitación hidrodinámica y un terrible sonido de 218 decibelios, 50 más que el disparo de una pistola, que según parece puede incluso interferir en el sonar de algunos barcos en zonas donde habitan grandes cantidades de estos camarones. El efecto que causa esta burbuja cuando implota puede ir desde el noqueo hasta la muerte, dependiendo del tamaño del objetivo. Como curiosidad diremos que a menudo comparte vivienda con un gobio u otro pez con el que se mantiene en contacto tocándolo con sus antenas, y este le hace de vigilante para compensar su mala visión, avisándole de la presencia de invitados no deseados. Otra curiosidad de este animal es que si pierde su pistola, la pinza más pequeña crecerá para poder reemplazarla, y si la pierde de nuevo, pues otra vez vuelve a crecer la antigua, ya sabéis. ¿Cómo matan las serpientes constrictoras? Las constrictoras o constrictor, para quien no lo sepa, son serpientes que matan a su presa por constricción, es decir, la oprimen enroscándose sobre ella. La mayoría de estas serpientes carecen de veneno o tienen uno muy débil. Pues bien, siempre hemos creído que las mataban por asfixia, y según un estudio reciente, esta teoría es errónea. Este estudio nos dice que las grandes serpientes someten a su víctima a una muerte mucho más rápida que la asfixia. Y es que, al enroscarse sobre estas, lo que hacen no es dejar al desafortunado animal sin oxígeno, sino que cortan el flujo sanguíneo de la presa. Rompen la sincronización de su sistema y con ello se desploma la presión arterial, elevando la presión venosa y provocando el colapso de los vasos sanguíneos, que a su vez, provoca que el corazón pierda su fuerza y no pueda seguir bombeando sangre. Esta técnica es realmente mucho más efectiva y rápida que la asfixia, ya que muchos animales pueden aguantar bastante tiempo sin oxígeno. Pero de esta manera, la víctima queda inconsciente a los pocos segundos cuando la presión se aplica correctamente y no tarda mucho más en perder la vida. Otra cosa que se ha revelado en este estudio es que pueden calcular la presión necesaria en función del tamaño de sus presas. ¿Sabías que el colibrí puede volar hacia atrás? De hecho, es la única ave que puede hacerlo. Este pequeño puede volar en todas las direcciones y su corazón alcanza los 1.200 latidos por minuto cuando lo hace. Para compensar el enorme gasto de energía, tienen que estar tomando pequeñas comidas cada 2x3, pudiendo llegar a consumir en un solo día el alimento equivalente a 5 veces su peso. ¿Arponeadoras? Hay diferentes especies de mantis marinas, pero lo que las distingue, además de su aspecto, es su método de caza. Hoy hablaremos de las arponeadoras, lanceras, lanza o perforadoras, como prefieras llamarlas. Al contrario que el camarón mantis del que hablamos en el otro vídeo, que pertenece al grupo de las trituradoras o aplastadoras, estas mantis no van por ahí a puñetazos, sino que están armadas con unas garras raptoriales alargadas y espinosas que utilizan para arponear o atrapar a sus víctimas. Aunque no son tan rápidas como sus compañeras, su visión y el sistema de resorte de sus garras son clave para realizar un ataque exitoso. Y es que, en cuanto la presa se acerca lo suficiente al escondite de la mantis, ésta lanza sus dos arpones para hacerse con la cena. Un ejemplo de este tipo de mantis es el camarón mantis-cebra, la más grande del mundo y, aunque su velocidad de ataque sea inferior, con unos 2,3 metros por segundo, su estrategia se centra en el alcance y no en la fuerza. ¿Las golondrinas predicen el tiempo? Una creencia popular nos dice que el vuelo de las golondrinas indica qué tiempo hará. Según esta creencia, si las golondrinas están volando más bajo, quiere decir que el tiempo empeorará o incluso se pondrá a llover. Y si vuelan más alto, significa que hará un buen día, pero en realidad no depende de las golondrinas si vuelan más alto o más bajo, sino de los insectos de los que se alimentan. Los mosquitos, que son quienes realmente varían la altura de su vuelo, lo hacen en función a las corrientes, evitando las capas altas de la atmósfera si hace viento o aventurándose a volar más alto en busca de pareja si las corrientes son suaves. Esta teoría nos dice que si el día está nublado pero las golondrinas vuelan alto, no lloverá. Y si las golondrinas vuelan bajo pero está soleado, probablemente hay corrientes de aire que impiden a los mosquitos ascender sin riesgos. ¿Cuál es el caracol más venenoso del mundo? Sus toxinas pueden llegar a matar incluso a una persona. Estamos hablando del caracol cono. Posee una toxina que inyecta a sus presas mediante un arpón para paralizarlas rápidamente. Una vez la víctima queda inmóvil, se la traga entera. Estas toxinas son indispensables para la vida del caracol. Y es que es demasiado lento, por lo que si no contase con un efecto tan rápido en sus toxinas, las presas morirían demasiado lejos y tardaría mucho en ir a por ellas o incluso las perdería. Recordemos que estamos hablando de un caracol. Conocemos unas 600 especies diferentes de caracoles cono y la mayoría te tranquilizará saber que poseen una picadura casi inofensiva para el ser humano. Pero sin embargo, hay otros como el caracol cigarrillo, a quien se le da este nombre porque dicen que es lo único que te dará tiempo hacer antes de morir, que han conseguido acabar con la vida de algunas personas. Curiosamente, uno de los ingredientes de esta toxina es la insulina, aunque no una insulina corriente, sino un tipo de insulina único que es similar a la de los peces. ¿El ñala de las tierras bajas? Este animal es un antílope, podemos encontrarlo en África y su dismorfismo sexual salta a la vista. Así que vamos con las curiosidades. 1. Solo los machos tienen cuernos y pueden llegar a medir hasta 80 centímetros. Además, también tienen crin. 2. Su horario de actividad se centra en la tarde e incluso en la noche. 3. Las hembras viven en grupos de entre 2 y 30 y a veces las crías de este sexo permanecen junto a su madre incluso después de haber tenido su propia descendencia. 4. Los machos jóvenes también forman grupos, aunque más pequeños y sin pensar en una asociación a largo plazo. De hecho, los machos viejos suelen vivir solos. 5. A menudo los territorios de estos grupos se superponen, pero no suele cuasinar ningún problema. 6. Si hay una hembra en celo, los machos pelearán por ella y en caso de agresión pueden llegar a morir a causa de los cuernos de su rival. 6. Sirenas. Cuando Colón llegó a América, dijo que había visto a tres sirenas desde su barco y que no le parecieron demasiado hermosas, pero según parece, lo que realmente había visto eran manatíes. Tienen la capacidad de asomar gran parte de su cuerpo sobre el agua e incluso enseñar la cola. Y al parecer, a algunos marineros a lo largo de la historia les pareció que eran estas hermosas mujeres con cola de pez cuando los vieron desde lejos en sus barcos. Desgraciadamente, en la actualidad los manatíes se encuentran amenazados y muchos de ellos mueren todos los años al chocar contra barcos. Es triste, ¿no te parece? 7. La vida para un macho de manti religiosa puede llegar a ser un poco complicada. Cuando llega la época de apareamiento, las hembras se agregan feromonas para atraer a los machos, pero para ellos puede ser el primer y único encuentro con ellas. Y encima, si hay más de un macho, tendrán que pelear para conseguirlo. El apareamiento dura aproximadamente un par de horas, pero las hembras se vuelven bastante agresivas en esta época. Y aunque no sucede siempre, se estima que entre el 13 y el 20% de los casos terminan con la hembra devorando a su pareja, empezando por la cabeza. Si sucede durante el apareamiento, intentan no dañar las áreas del sistema nervioso que se encargan de la reproducción, pero también pueden esperar y comérselo después de terminar. A modo de postre, este comportamiento es menos común de lo que se pensaba y se da con más frecuencia en animales criados en cautividad, pero seguramente es una de las cosas que más se asocian con la mantis religiosa. Cuando el proceso termina, la mantis espera al otoño para depositar entre 100 y 400 huevos con una especie de espuma protectora que se convertirán en el futuro de la especie. ¿El reptil más grande del mundo? Este título es para el cocodrilo de agua salada, aunque compite por él con la anaconda, que es el reptil más largo. Estos cocodrilos llegan a alcanzar los 1.700 kilos y son letales, tanto que podrían aplastar el cráneo de una persona de un solo bocado. En su menú entra prácticamente todo lo que puedan encontrar y a pesar del tamaño que tienen son realmente veloces en el agua, alcanzando velocidades de 50 km por hora. Y por si fuera poco, en tierra tampoco se muestran precisamente torpes y se adaptan con facilidad al entorno. El más grande, que se ha encontrado, medía 8 metros y medio. Incluso se dice de ellos que son el terror de los tiburones. 10 curiosidades sobre el dragón de Komodo 1. Es el lagarto de mayor tamaño del mundo. 2. Son caníbales. En ocasiones se comen a las crías de su propia especie e incluso a otros adultos. 3. Se alimentan mayormente de carroña, pero también cazan y son capaces de tragarse a un pequeño ciervo en 15 minutos. 4. Aprovechan el 90% del alimento y lo que no pueden digerir es regurgitado tras terminar la digestión. 5. Su saliva es una peligrosa arma. En ella se acumulan una serie de compuestos y bacterias que tras introducirse en la herida del animal que ha recibido su mordedura, este termina siendo envenenado, mientras que el dragón solo tiene que esperar a que su presa muera. 6. Pueden vivir hasta 50 años. 7. Pueden comerse el equivalente al 80% de su peso de una sola vez. 8. No pueden absorber agua porque carecen de diafragma y tampoco su lengua les sirve de gran ayuda, así que, si con el agua de sus presas no es suficiente, toman agua de una bocanada y levantan la cabeza para dejar que se deslice por su garganta. 9. Pueden sobrevivir con una comida al mes. 10. En ocasiones las hembras pueden reproducirse por partenogénesis, sin necesidad de ningún macho. ¿Conocías ya estas curiosidades? ¿Cómo ve el camarón mantis? La mantis pavo real tiene unos impresionantes ojos y la visión más compleja del reino animal. Su visión es trinocular. Sus ojos se mueven de manera independiente y cuentan con 12 tipos de células fotorreceptoras para ver el color y 4 para filtrarlo. Si quieres hacerte una idea, los humanos solo contamos con 3 células sensibles a la luz que nos permiten ver rojo, azul y verde. Además, son capaces de ver la luz polarizada, ultravioleta e infrarrojos. Por si esto no fuese suficiente, tienen 3 pseudopupilas y cada ojo puede percibir la distancia y profundidad de manera independiente. Aún no sabemos todo sobre su visión y mucho menos sobre por qué la necesita, pero aún así resulta sorprendente. Si aún no has visto el vídeo en el que hablo sobre el golpe de este animal, ya sabes, puedes ir a verlo. ¿Cangrejo boxeador? El cangrejo boxeador o pompón utiliza sus pinzas para arrancar unas diminutas anémonas que poseen protección urticante contra sus depredadores y las cargan en estas mismas pinzas para utilizarlas a modo de defensa. Para entender por qué ha recurrido a esta técnica, debemos saber que este cangrejo es muy chiquitín y no mide más de un par de centímetros y medio. Y todos sabemos lo peligroso que es el mar y lo fácil que sería comerse a alguien tan pequeñito siendo un simple pez normal y corriente. Para evitar convertirse en una golosina fácil, ha recurrido a esta técnica, pero quizá ahora te estás preguntando cómo lo hace para comer si tiene sus pinzas todo el día ocupadas sosteniendo las anémonas. Pues para esta función cuentan con un par de pinzas extra ocultas al lado de su boca que son más pequeñitas y se encargan de llevarle la comida. En esta relación, el cangrejo obtiene protección y la anémona consigue transporte y comida gratis. Los dos salen ganando, ¿no crees? ¿Conoces a este pez? Se le conoce como aguijón del diablo o del demonio y es cercano a los peces roca. Sus hábitos son nocturnos y por su camuflaje es difícil de encontrar, especialmente durante el día ya que permanece parcialmente enterrado. Como no podía ser de otra manera, las espinas que posee son venenosas y cuenta con unas cuantas. En su aleta dorsal podemos encontrar hasta 17, así que es mejor no molestarle. Si se siente amenazado, despliega sus aletas de colores brillantes a modo de advertencia y aunque no suele salir mucho de su escondite, cuando se mueve lo hace arrastrándose con ayuda de sus aletas pectorales sobre el lecho marido. Como podéis ver aquí, no se sabe demasiado sobre este pez ni tampoco se conoce a sus depredadores, pero no me diréis que no es curioso a pesar de su cara de cabreo. ¿Cambia de color? El armiño pertenece a la familia de los mustélidos y aunque en verano su pelaje se muestra de color marrón con la parte inferior más clara, en invierno se vuelve blanco salvo la punta de su cola, que siempre sigue siendo negra, aunque en las regiones meridionales suele conservar el pelaje marrón todo el año. Como dato adicional te diré que su vista, oído y olfato están bastante desarrollados, tiene un cuerpo flexible y además es buen cazador. No importa si es verano o invierno, sigue siendo igual de hermoso, ¿verdad? 6 curiosidades sobre el antílope saiga. 1. Su nariz, que es lo que más llama la atención a simple vista, se cree que ha evolucionado para poder calentar y humedecer el aire, evitando así problemas respiratorios a consecuencia del intenso frío del invierno y también para filtrar mejor el polvo en verano. 2. Su gran capacidad de adaptación le permite soportar temperaturas muy altas pero también muy bajas. 3. Su pelaje cambia de color en invierno y en verano. 4. Son nómadas. 5. Están en peligro de extinción debido a diversos factores como la caza furtiva, enfermedades, modificaciones en su hábitat y cambio climático. Y por último, pero no menos importante y la más curiosa en mi opinión, 6. Son capaces de reproducirse a partir de los 8 meses de edad, pero el primer parto de las hembras es de gemelos, aunque en los siguientes tendrán una única cría. ¿Y solo los machos tienen cuernos?